La insatisfacción personal por no haber obtenido un empleo puede repercutir en la salud mental de las personas. Es difícil para los seres humanos que no digan siempre un no como respuesta cuando estamos esperando algo con mucha ansia, pero lo cierto es que en la psicología que ha empezado a surgir a raíz del año 2000 para adelante, hay algo, una frase muy bonita que siempre se lo repito a la gente, que todo aquello que es tuyo nadie te lo puede quitar. Entonces si el empleo no es para vos, obviamente no te lo van a dar porque lo que es tuyo se va a dar y cuando en esos momentos a la persona lo llaman de la empresa, si acaso corre con la suerte que la empresa lo llame, le manden un correo y le digan mira, tuvimos muchas solicitudes que generalmente es lo que te dicen, estuviste a punto de pasar a la siguiente etapa, pero adivina qué, hubieron personas más competitivas que vos que lograron pasar al siguiente nivel. Es bueno, es malo, realmente tenemos que entender que en la carrera por un trabajo no solamente estamos los que queremos competir en eso, sino que hay muchísimas personas, sobre todo cuando hay muchos profesionales que no están siendo absorbidos por el mercado y el mercado está colapsado porque hay demasiada solicitud y poca absorción. Entonces la competencia se vuelve grande y aquí viene la gran pregunta, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? José Alaniz, orientador psicológico, brinda algunos consejos. ¿De qué podemos hacer cuando me dicen no en una entrevista? Lo más importante es ver qué era lo que pedía la plaza, qué es lo que dice mi experiencia y cómo ajusté mi currículum a eso. Es importante ver cómo estamos redactando el currículum. El currículum no puede ser un arma estática, tiene que ser algo creativo, todo el tiempo lo tenés que estar modificando de acuerdo a la plaza a la que va a aplicar. Entonces, efectivamente, lo que te dice el reclutador o la persona de recursos humanos o quien sea que te esté reclutando es la realidad, no tenés el perfil. Y eso no es que esté ni bueno ni malo, es simple y sencillamente que estás agotando tu mayor recurso, que es tu talento, en aquello que no va a servir para vos. Entonces, si vos sabes que lo tuyo es las ventas y que eso es lo que te va a ayudar a salir adelante, pues te vas perfilando. Para Noticias 12, Gloria Campos.